Un anillito Lindo Parece plata, después lo vamos a limpiar y seguimos Bueno, perfumito Buena señal Otra más para la colección, y seguimos Un anillito Bueno, de cobre de acá a la China, pero está bien colorado Y seguimos Bueno, salió una llavecita Muy buena señal Viene bien hoy, vamos aprovechando que suba Seguimos Estamos con un hallazgo impresionante Apareció una parte de un cañón No sé cómo lo vamos acá, pero debe pesar como 200 kilos o menos Increíble No sé si se aprecia, pero... Tiene que cambiar Se limpia un poquito ahí El aire Ahí Pero... Y ahora nos vamos a desenterrar acá de este lado Pesadísimo Bueno, salió un reloj Bueno, salió un reloj Buena señal Estamos acá Estamos acá con... Con Julio, que parece que sacó algo ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, amigo? A ver... En vivo, eh? Estamos acá En vivo, eh? Estamos acá A ver acá, un hallazgo... Muy bueno del amigo No sé si se aprecia, a ver... Pará, eh? El sello Se ve el sellito ahí Ahí, 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 mirá Che, lindo, ahí Mirá Madrugaste a todos Vamos a hacer como hacen Bien, bien ¿Qué te pareció? De entrada, no? No, de entrada, la primera... ¿Qué te pareció, General Madariagas? Ahí está, mirá Sí, 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 sí Espectacular Qué lindo Che, ¿y qué señal te tira? Esta me tiró Ah, porque lo sacó tu sobrino, no? No, con el gozás Y después pasale al tuyo A ver qué te marca A ver qué te marca Che, y... Te iba a decir algo ¿Qué hace, Moncaramo para allá? Sí, sí No pasa... Muy buena señal Me acabo de mover, puede ser de plata Seguimos Muy buena señal Plata pura Ahora después lo vamos a limpiar mejor Y seguimos, eh Bueno, salió una monedita Muy buena señal Si no veo mal, es una monedita inglesa Ahí está Ahí está Seguimos Bueno, salió una pulserita Muy linda Tiene la malla así tipo reloj Muy buena señal Después lo vamos a limpiar Muy linda, eh Seguimos Una brecarta, parece O es la espada de los Thundercats Una de las dos, eh Bueno Buena señal, eh Muy buena señal Así que seguimos Después la vamos a limpiar mejor Bueno, salió un anillito Primero Primero de fantasía, ¿no? Pero viene bien hoy Después lo vamos a limpiar Digo que es de fantasía No sé Pues vamos a ver Seguimos Bueno, lindo hallazgo, eh La verdad Muy buena señal Un anillo Está sellado Parece de plata Bueno, interesante Apareció un hallazgo impresionante, eh Un anillo terrible de plata con una piedra Una para que vamos a prender Una hermosura, eh La verdad Me voy con una alegría terrible, oiga Impresionante este anillo Debe pesar como Trece gramos, más o menos Diez Diez mínimo Así que bueno Seguimos Salió un hermoso anillo de plata y oro Muy linda señal La verdad Me voy muy contento este día Y bueno, la verdad que General Pacheco anda bien, eh Está muy conforme la gente Muy buena señal Otro anillo Parece plata Está medio negrito Que lo vamos a limpiar Así que bueno, lindo día hoy La verdad, vinimos con la gente Allá en Alejo Ahora vamos a ir con ellos Seguimos